...que lo echa y luego tienen que entrar de nuevo. Bueno, pedidme permiso para darle. Bien, pues lo que he dicho es que tenéis que estar con el ordenador y con ratón. Me habéis dicho en el chat que sí, por favor. ¿Os importa decirlo de nuevo para que quede grabado que tenéis ratón? Bien, perfecto, muy bien. Vale, entonces vamos a empezar la sesión. No, estoy con lo de Juanma, lo siento, pero si puedes ir buscándote a alguien que dice no tengo luz. Vale, eso es grave. No sé cómo puedes conectarte internet sin luz, pero bueno, es un milagro. Las cosas de hoy. La cuestión, vamos a ver qué es lo que quiero que hagamos. Lo primero es los que no pueden, pues que estén atendiendo y ya está. Si pueden seguir la sesión con todo lo que vamos a hacer, mejor. Lo primero, os quería mostrar un póster. Os quería mostrar un póster que es de una chica que lo ha hecho y lo hizo de esta forma. Y me pareció realmente, me pareció bastante bien, ¿no? Y ahora mismo lo muestro. Yo le dije diversas opciones y ella se quedó, pues, con una en concreto. Entonces, yo lo que quiero que veáis es eso. Una chica hizo el póster siguiente. Miradlo. Este póster, que me parece más o menos aceptable, pero sobre todo aquí, aparte de que las letras se veían, que es lo que quiero que yo que veáis, que las letras se ven más o menos. Viendo que el póster se veía bastante bien y que estaba más o menos aceptable, pues tenía algunas pequeñas cosas que corregir. Y entre esas cosas que tenía que corregir, pues estaba también el fondo de estas letras. ¿Cómo es que ponía este fondo claro? Y el fondo de la letra en sí, el fondo de todo esto, lo ponía oscuro con letras oscuras. Yo no lo entendía. Entonces, yo le propuse una cosa diferente. La propuesta mía, en principio, fue esta. Que lo cambiara por una... Esta propuesta, dice. Se ve mejor con el tipo de fondo que había puesto estas cosas. Cambia el fondo. Esto lo pone más claro. Y entonces, así, resalta más. Pero también le propuse otra. Esta es la que al final hizo, que fue esta. En la cual el fondo está más claro y aquí más oscuro y cambia la letra de color. Quiero que lo veáis por lo interesante que es esto. ¿De acuerdo? El poder ver el contraste fácilmente y cómo te llegan las letras, la visualización es mucho más clara. Y finalmente, como ella al final lo hizo y se quedó, con algunos cambios más que hizo y eso, por lo menos como ahora mismo lo tiene, es así. ¿De acuerdo? En el cual ha puesto todas las letras esas y se ve muchísimo más claro. Era solamente para enseñaros una muestra o un ejemplo de la diferencia entre el fondo y la letra. ¿De acuerdo? Vale, pues así queda mucho más claro. Bien, pues ahora... Yo tengo una pregunta. Pero ahí no estaba hecho en imágenes 30x30 y después pegaje en el 120, sino que lo hizo directamente en el 120, ¿no? Bueno, pues mira, ya lo he borrado, pero sí tenía parte hecha en 30x30 y luego había algunas cosas que había metido en 90x120, pero sí estaba hecho inicialmente en 30x30. Ahí la cuestión es que vosotros vayáis, a lo mejor hay algo que quieres meter, pero yo sobre todo la idea lo podía hacer en 90x120, pero la idea es que para que tengáis en cuenta las proporciones, vayáis a hacerlo en 30x30. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que queríamos creer? Mirad, el otro día... Alguien que me está preguntando lo del JMT. Ya diremos por dónde se entrega el JMT. Ahora no os preocupéis. Ahora vamos a ir a lo de las malabares, que es lo que vamos a explicar. Mirad, el otro día dejamos en concreto una tarea que estábamos realizando, que era lo del enlace corto y cómo se hacen los enlaces en YouTube. Ya lo vimos, cómo se llegaba el enlace corto en YouTube y tenemos en un tiempo determinado cómo se añade. Pues, cómo se añade esto para que aparezca esto. Si tenemos este enlace corto, que esta parte verde es el enlace corto, se le añade una pequeña partícula, que es la interrogación T igual más los segundos. Parte paraminalidad. ¿De acuerdo? Y esa parte, para que la veáis, se hace de esta forma. Tenemos el 817, que corresponde... ¿Cómo corresponde el 817 al 497? Pues, 8 se multiplica por 60. 480 por... Para que salga 480, sería 6 por 8, 48, 480. Y se le suma el 17. Y tendríamos los 497 segundos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a ver... Hay una cosa que es que, perdonad un segundo, que se me había olvidado y es la siguiente. Y es que el otro día, el otro día dejamos pendiente... Había un formulario que hay muchos que no habían presentado y otros que no llegaron a hacer, que fue el de las 12 preguntas del formulario de emergencias, que lo tiene hecho casi todo el mundo. El de lateralidad, que todavía falta bastante gente. Y el formulario de asistencia, por favor, ir haciéndolo, ir haciéndolo y mientras los otros, observar esta gráfica en el que veis cómo se realiza lo del tiempo. ¿Vale? Ir haciendo sobre todo el de asistencia. El otro lo hacéis después. ¿De acuerdo? No. Andrés, perdona. Si lo habéis hecho, no lo tenéis que volver a hacer. El de asistencia, sí. El de asistencia, hacerlo ahora. Dime, ¿quién me ha hablado? ¿Qué no he oído? Yo, Andrés María. Que si hemos estado en la clase anterior y hemos hecho el formulario de asistencia, ahora también lo tenemos que hacer. Podéis hacerlo. Podéis hacerlo. ¿Vale? No hay ningún problema. Bien. Entonces... Andrés, en el formulario de asistencia pone enlace 1. Ah, enlace. Pues nada, poner vuestro nombre. Es que eso se me olvida cambiarle el título. Poner vuestro nombre. ¿Vale? Bien. El formulario lo he puesto en el chat. Los formularios los he puesto ahora mismo en el chat. Bueno, copiarlo y pegarlo donde queráis o donde tengáis para hacerlo, para que luego hagáis el de lateralidad y el otro y el de asistencia, pues hacerlo ahora mismo. Bien, porque ahora quiero que nos pongamos a hacer una cosa un poco más compleja. Voy a dejar un par de minutos para que hagáis el de asistencia y os centréis. Y si no tenéis el ordenador porque estabais con el móvil, por favor, encenderlo. Si no tenéis el ratón o lo que sea, y es posible que lo encontréis en un compañero vuestro, lo tengáis y os pongáis a hacerlo. De acuerdo, porque vamos a hacer una pequeña práctica muy importante para los malabares. Entonces, yo quiero para el examen de malabares. Entonces, vamos a empezar con esto y quiero que lo veáis tranquilamente cómo se realizan los comentarios que tenemos que hacer en la web de malabares. Y daros cuenta que en la web de malabares, creo que he tenido algún error o algo, pero lo que yo quiero que veáis es que en las tareas, en malabares, parte de evaluación de malabares, pues luego tendremos que hacer unos comentarios. Aquí, comentarios, a eso. No, creo que aquí a lo mejor me he equivocado y son 30 lo que hay que poner y no son 60, pero eso lo veremos después. Es que ahora, ayer no tengo acabada la página y lo fui pegando directamente. Entonces, en eso no haréis muchos casos, pero sí vamos a utilizar una parte de esa que es lo que quiero que veáis. Vamos a seguir ya con la explicación de los enlaces, para que lo hagáis correcto. En los enlaces, hemos visto que tenemos un enlace a YouTube, tenemos un enlace a YouTube corto, que para ponerlo con el liste temporal, bien, para que tengamos el enlace temporal y que añadir en la interrogación T igual y el tiempo en segunda. Bien. Esa parte, para que lo veáis, pues sería al final esto, la parte de enlace este, el tiempo, interrogación T igual y el tiempo en segunda. Bien, pero eso es cuando veáis un enlace en YouTube. Pero vamos a necesitar, por ejemplo, realizar enlaces a nuestro vídeo que lo vamos a subir a Google Drive. Si vosotros subís el vídeo a Google Drive, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El vídeo en Google Drive es, esto sería un enlace corto en YouTube, sin embargo, el enlace que nos sale, hay alguien, los datos en el, ¿cómo se llama este? Perdón, los, el enlace en Google, de Google Drive, el vídeo, es así de largo. Entonces, nosotros tendríamos que quitarle este trozo que está en morado y ponerle texto si queremos ir a ese tiempo en concreto. Lo que sería, para que lo veáis, sería lo siguiente. Un enlace en YouTube que va a ese punto determinado a los 497 segundos sería de esta forma y en Google Drive sería de esta. ¿Qué es lo que ocurre cuando pinchamos en eso? Pues que en vez de ir al vídeo y en el inicio, cuando pinchamos, si nosotros vamos aquí, pinchamos, vamos al vídeo, vamos al vídeo, pero en ese minuto, mirad cómo ha ido directamente al 8.17. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que veáis, que yo lo que quiero es ver los enlaces temporales, los puntos temporales, cómo va el vídeo allí. Bien, ¿para qué nos vale esto? Pues nos vale para lo siguiente. Bien, ahora quiero, ahora quiero que abráis, que vayáis a vuestro, a vuestro carpeta de Google Drive, abráis el documento número 4, borráis todo lo que hay, lo seleccionéis todo y borráis todo lo que hay. Bien, ir al documento número 4. Bien, ir al documento número 4. Andrés, una pregunta, cuando termines de explicar esta parte, ¿podrías explicar en qué va a consistir exactamente el examen de valores, por favor? Sí, lo voy a poner totalmente el agua, pero mientras lo voy diciendo, básicamente va a consistir en esto, que está puesto aquí por parte. Mira, aquí pongo como es lo de los vídeos, que tenéis que hacerlo con, del 8 al 14 de mayo, no tenéis que hacerlo antes, se realizará contra pelotas de frontenis, se realizarán las pruebas de evaluación inicial con pie en el suelo, más los malabares de un lanzamiento, como los malabares de rebote, más lo que se detalla abajo, que ahora os lo digo. Un vídeo, tenéis que hacerlo en grabaciones de montar sin montar y se subirá a la carpeta compartida de Google Drive. Por eso estamos haciendo esto, porque tenéis que subir el vídeo a la carpeta de Google Drive. Realización de varios formularios relacionados con la prueba y los comentarios en el documento 5. Nosotros ahora, una prueba corta, pero de ese comentario lo vamos a hacer ahora para que os sea fácil hacerlo. Entonces, todo lo que especifica aquí, especifica algunas cosas, porque XCTK tiene dos intentos, algunas cosas que son pequeñas especificaciones que ya les hemos hablado, que son de antes, pero básicamente, a líneas generales son estas. Parte inicial, perdón, en la evaluación final de los malabares, la primera parte, tener finalizados los registros de los entrenamientos y los formularios relacionados con los entrenamientos y progresiones conseguidas, ¿vale? Tener finalizados los registros de los entrenamientos y los formularios. En segunda parte... Yo de eso tengo una pregunta. Espera un momento, Antonio, acabo la quinta parte y te contesto, ¿vale? O abra el micrófono y me pregunta. La segunda parte, la grabación en vídeo. Vosotros grabáis en vídeo. La tercera parte, la realización de formularios en relación con cómo ha ido la evaluación. Esa parte de grabación en vídeo. Cuarta parte, realizar los comentarios en el documento 5 de Google Drive, como hiciste en YouTube, pero en Google Drive. Y la quinta parte, pues, realizar formularios relacionados con el examen final. Ah, perdón, a lo mejor es que incluso lo he repetido dos veces. Bueno, ahora lo concreto. Pero que tener a cabo sobre las emociones en flujo, ponerle información en los vídeos y realizar el recuento de las recepciones y ponerlas en el documento. Lo que significa que, aunque esto ahora mismo no está totalmente acabado, porque es que no lo he acabado, tenéis que coger, y ahora mismo quiero que vosotros sigáis exactamente igual. Abrir el documento número 4 de vuestro Google Drive y copiar esta parte. Rebote con pie en el suelo. ¿De acuerdo? Le damos a rebote con pie en el suelo y copiamos hasta aquí. Copiamos eso y lo ponemos en el documento número 4. Rebote con pie en el suelo. ¿De acuerdo? Vale, dime la pregunta, Antonio. Sí, que si yo, por ejemplo, he terminado todas las progresiones que tienen formulario, pero quiero seguir con progresiones que no tienen formulario, ¿qué hago? ¿Sigo poniéndolo en el registro o no lo pongo? Sí, Antonio, la siguiente... ¿Te mando un correo? Pues yo creo que antes de ayer había respondido a todos los correos. Ayer por la tarde me dejé algunos, pero yo lo había respondido a todos. Pero de todas formas, el tema de los... ¿Cómo se llama esto? El tema de los que no están, sí los puedes registrar, pero no hace falta hacer formulario. ¿De acuerdo? Y sí los tienes que hacer en el examen final porque ahí podrás poner toda la floritura y que tú hagas. O sea, que una parte es lo que hicimos en el suelo, luego la parte de las progresiones que han conseguido, luego la floritura o otras cosas que hayas conseguido tú especiales. ¿De acuerdo? Vale. Bien, algunos correos de ayer no los he respondido, pero todos los demás creo que sí. Venga, dime. ¿Puedes repetir dónde está lo que has copiado? Es que no lo he puesto. Sí, vamos a Juegos Motores, vamos a Malabares y dentro de Malabares hay aquí comentarios, evaluación final. Pincháis aquí y se abre. Entonces aquí veis los comentarios. ¿De acuerdo? Lo copiamos y lo tenemos todo en el documento número 4. ¿Habéis copiado todo esto? Bien. ¿Hay alguien que no haya rellenado la asistencia? Vale. Pues la asistencia la voy a cortar. Yo aún no la he rellenado, Andrés. Pues rellénala ya, Adrián, porque voy a cortarlo. Bien. Pues mirad, tenemos esto que hemos puesto. Entonces, la idea de los comentarios es que yo quiero que vosotros enlacemos estos puntos, estos puntos los enlacemos con unos puntos temporales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay alguien que tiene problemas que no ha podido, que no ha podido, vamos a ver. Mando de nuevo lo de asistencia, lo dejo cinco minutos y lo corto. ¿Vale, Gonzalo? Ahí está. Bien. Si era eso, si no, el copiar, vais aquí, señaláis esto, le dais a control C y luego venía vuestro documento, le dais a control V. Y aquí yo, por ejemplo, quiero poner que el vídeo, vamos a suponer que estáis realizando el vídeo este, o por ejemplo, igualmente valdría para realizar una cita en el texto. Si estáis realizando una cita en el texto, valdría, por ejemplo, me parece muy interesante. En el minuto 5, en el minuto 5.15, tal, 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 lo que sea, lo estáis comentando y al final ponéis la cita, Pérez 2018. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es que aquí esté esto, lo hagáis enlace. Igual que esto lo hagáis enlace. Entonces, aquí vamos a hacer un enlace en el minuto, por ejemplo, 6.30. 6.30, 6.30 y aquí vamos a hacer un enlace que es que te has puesto a hacer malabares y es en el minuto, pues, 7.15. 7.15, no, que he puesto un 15, 7.23. 7.23. Y luego ahí tienes que poner el número de recepciones. El número de recepciones, que han sido 27. Sí, hay que ponerlo todo esto. La pantalla se ve. ¿Veis la pantalla que estoy poniendo? Y, por favor, ir siguiendo y haciendo estos comentarios, lo mismo en vuestro documento. ¿De acuerdo? Te lo he puesto más. En vuestro documento número 4, para que veáis los problemas que os encontráis. Bien, como nosotros lo que tenemos es un vídeo, aquí, por ejemplo, sería, si es de un vídeo de YouTube, no tendríamos problema, porque para poner un enlace de un vídeo de YouTube sería tan sencillo como si teníamos este enlace del vídeo de YouTube, aunque el tiempo no corresponde, porque es 4.97, el tiempo no corresponde, pues, yo quiero hacer el enlace, lo único que tendría que hacer es poner ahí este señalarlo, darle al botón alternativo y darle a enlace, o pinchar aquí donde pone insertar enlace. Entonces, lo que hago es, en una de las dos opciones, le doy, por ejemplo, insertar enlace y le doy pegar y le doy aplicar. Bien, esto es una cita en el texto, Manu Castro, esto es una cita en el texto, y esto me parece muy interesante que en el minuto tal, 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 ocurre lo que sea, y esto es una cita parafraseada, indirecta, y está correcta. Lo que quiero es que, además, aquí esté el enlace, ¿de acuerdo? Para que mostréis el punto. Luego la cita sería abajo, ponerla de otra forma. Ahora, el enlace se copia, pues, aquí. O sea, le dais a enlace y saldría esto, lo pegáis y os sale. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hacéis esto, pinchamos y vamos al vídeo de YouTube y vamos justamente a este punto. ¿De acuerdo? Vamos a este punto en concreto, no vamos al inicio del vídeo, sino que vamos a ese punto en concreto. Andrés, ahora mismo pegamos el enlace que queramos, en el tiempo. En ese sí, en ese sí. En los otros no, que lo vamos a hacer. Como es de prueba, puedo pegar una canción, ¿no? Si quiero. Sí, sí, vale, perfecto. Claro, puedes pegar una canción o puedes pegar lo que quieras, que no hay ningún problema, es solamente para que veáis cómo se hace. Ahora, vamos a hacer el otro y quiero que todos lo sigamos de la misma forma. Entonces, yo voy a ir a un vídeo que tengo hecho con vosotros, no sé si con vosotros o con otro grupo de La Teórica, igual que vosotros, subiréis el vídeo a vuestro Google Drive. Yo tengo aquí este vídeo y le doy a compartir. Seguir los pasos. Le doy a compartir y le digo que solo puedan acceder unos usuarios específicos. Y copio el enlace. ¿De acuerdo? Copio el enlace y le doy a listo. Entonces, el enlace que me aparece va a ser este siguiente, que va a ser enlace a vídeo. Mira, enlace a vídeo en Drive. Vamos a ver. El enlace a vídeo en Drive, que lo pongo a vosotros, para que lo tengáis. Yo lo que estoy haciendo es poner, quiero poner aquí, que he puesto esto mal, perdón. Yo quiero poner un enlace a un vídeo. Vosotros tenéis que subir el vídeo de Malabares a vuestra carpeta. Entonces, como no lo tenéis subido, estamos haciendo un ejemplo con un vídeo que yo tengo subido. Bien, ese vídeo os he puesto el enlace. Ese enlace es este enlace. ¿De acuerdo? Que acaba con USP igual a sharing. Vale. Como hemos visto anteriormente, eso, hemos visto anteriormente, esa parte sobraba USP sharing. Sino que tenemos que poner interrogación T igual a 47. Esta partícula tiene que poner antes del tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo hacemos lo siguiente. Es coger, borramos esta parte, borramos esta parte y ya tenemos como el enlace a nuestro vídeo. Tenemos el enlace a nuestro vídeo sin el tiempo. Si nosotros, esto de todas formas, bueno, es sin el tiempo, no pasa nada. Este enlace. Ahora, yo quiero poner que el enlace sea en 6.30. Tendría que multiplicar 6 para poner lo que tengo que poner aquí en la partícula T igual y el tiempo. ¿De acuerdo? Como hemos visto aquí anteriormente, como hemos visto T, interrogación T igual y el tiempo en segundo. Entonces, yo aquí tengo T igual y el tiempo en segundo. ¿Qué tiempo son 6.30? Pues tendré que multiplicar 6 por 60. 6 por 6, 36, 360, más 30 sería 390. Entonces, pongo 390. Esto que lo tengo aquí, lo copio, lo copio y señalo esto. Señalo el tiempo inicial y le doy a realizar un enlace. Perdón, le doy al botón alternativo para realizar un enlace, que lo podía hacer así o igualmente dándole aquí y insertar enlace. Cualquier de las dos formas es válida, como si le doy a control K también. Entonces, yo lo que hago es que estoy aquí, le doy al botón alternativo, le doy a enlace y eso que he copiado, que he copiado completo con el 390, le doy a control K. ¿Vale? Enlace a Drive con el punto de tiempo. Sí. Que a mí no me sale como lo tienes tú, no, menos. Porque el... Pega lo que te ha salido. No, sí, espérate, escúchame, escúchame. Imagínate, cuando yo copio el enlace y le borro lo de el apps, no sé qué, y le pongo el tiempo, el enlace hasta la interrogación está en azul, como un enlace, pero el otro se ve que en medio. Ya sé cuál es el problema, te lo voy a decir. Mira, yo lo voy a hacer para que lo veáis. Esperad un momento y atender. Voy a volver para que lo veáis. Voy al enlace, voy al vídeo, le doy al botón alternativo, le doy a compartir, le doy a avanzado. Le doy a miro que sea que solamente tengan acceso a usuario específico. Me pongo encima, lo copio, le doy a listo. Y cuando vengo aquí, voy a ponerlo para que lo veáis aquí. Enlace a vídeo en Drive. Enlace a vídeo en Drive. ¿Vale? El enlace a vídeo en Drive le doy a pegar sin formato. ¿De acuerdo? Le doy a pegar sin formato. Y luego no le doy ni espacio ni Enter, sino que cambio con el ratón a otro sitio. Porque si le doy espacio a Enter, se me vuelve azul. Entonces, lo que hago ahora para volver atrás es darle a Control-Z, retroceder. Y se me queda como texto. Yo lo que quiero que esto se me quede como texto. Y esta parte es la que yo quiero que borréis. ¿Vale? Si esto yo lo pusiera sin ser... Lo dejara como enlace, le doy a Control-V y le doy aquí. Ver como yo pulso aquí y voy al vídeo. Y voy al vídeo. Y empieza desde el principio. Mira, cuando le doy a Play, empieza en el punto cero. Cero segundos, tal y tal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo quería con este enlace? Esto lo voy a borrar. Bueno, lo voy a dejar. No pasa nada. ¿Qué es lo que yo quiero con este enlace? Pues yo lo que quiero es ir y que llegue al punto 630. Pulso. Y al estar aquí, me ha llegado al 630. Bueno, se ha ido al 631 porque ha corrido un poco. Así puedo evaluar perfectamente como había estado haciendo los malvados. No, no tiene por qué ser enlace corto. Puede ser enlace largo, pero aquí es que el enlace largo es Google Drive. El enlace corto es solamente lo de YouTube. Vamos a ver. Nosotros seguimos este proceso. Queremos realizar un enlace y lo vamos a hacer ahora con el 723. ¿Vale? En 723. ¿Cuántos segundos son el 723? Pues son 7 minutos y son 23 segundos. ¿Cómo puedo llegar yo a saber cuáles son los segundos que hay que poner ahí? Pues bueno, esto que lo tenía aquí. Pero esto que es el enlace... Bueno, vamos a hacerlo desde el principio. Tengo eso. Como tengo que conseguir un tiempo en segundos, 7 lo multiplico por 60. Por 60. Lo multiplico por 60. Y estamos en 6 por... 6 por 7, 42. Serían 420 segundos. Y más los 13 segundos. Más los 13 segundos. Más 13 segundos. Esto sería igual a... 433. 433, ¿no? 6 por 7, 42, 420. Más 13, 433. Bien. Esos 433 es lo que nosotros tenemos que poner... Si hay que sumarlo 23. Sí. Ah, perdón, que me he equivocado. Que era... Que no era 13. Que era... No, era... Era 23 segundos. Sí, que no era 13. Sí, lleva razón. Perdón. Ni me estaba dando cuenta. Era 6 por 7, 42. 420, pues 443. Vale. 443. Tenemos 443. Esos son los segundos que tendríamos que poner. Pues si el enlace que nos ha venido aquí... Perdón. El enlace que teníamos aquí, lo copio de nuevo. Copio para que lo veáis. Compartir. Avanzado. Voy aquí. Copiar. Listo. Entonces, voy a copiar... Voy a pegar el enlace. El enlace lo pongo aquí, por ejemplo. Para que lo veáis. Y me aparece largo. Aquí, piso aquí es corto. Aquí es largo. Sobra este trozo. Sobra este trozo. Entonces, yo lo que hago aquí es poner la partícula 7... Perdón, 7 no. T igual. Y pongo el tiempo. Han salido 443, 443. Cojo y este le doy a Enter. Si le doy a Enter, se me vuelve azul. No lo hago. Para poder utilizar eso y hacerlo todas las veces con el mismo trozo. Lo que hago es que lo copio. Sí, dime. Dime, Mario. Si no lo estoy entendiendo mal, si nosotros tenemos que hacer 28 ejercicios en el examen por dos enlaces en cada ejercicio de inicio y final, son 56 enlaces que tenemos que referenciar. No, vamos a ver. No tenéis que referenciar 56. Tenéis que citar 56. Y en el documento de texto tendréis que citar muchísimo también. Pero si lo único que queremos nosotros es hacer los malabares, ¿no? ¿Cómo? Que nosotros lo único que queremos que hacer es grabar el vídeo para los malabares. ¿Qué sentido tiene que pongamos dónde empezamos el vídeo, dónde acabamos cada ejercicio? Que yo te puedo evaluar rápido. Ah, bueno. Es que si no, me tendría que ver si multiplicas cuánto tiempo crees que puede tardar en realizar los malabares. El examen. Vamos a suponer que media hora. Sí. ¿Vale? Multiplica media hora por 200. Entonces, la forma para poder ser operativo es estructurarlo para poder llegar a los puntos temporales. Y entonces tú ves inicio, fin, ves cómo ha ido a lo mejor, pero lo ves de una forma muy rápida. Eso vosotros también lo habéis visto también como, por ejemplo, cuando yo he preguntado de alguna cosa de un vídeo, veo la visualización media del vídeo y, por ejemplo, el vídeo dura 27 minutos y visualización media era un minuto y medio. ¿Por qué? Porque vosotros habéis ido directamente buscando el grano. Con vez de ir buscando las 56 cosas esas, yo quiero que vosotros las pongáis para que cuando las necesitemos, cojo, copio esta partícula, vosotros la ponéis aquí. Entonces, yo quiero ver que ha acabado en el punto 723. Entonces, le doy al enlace, le doy al enlace, lo pego y lo aplico. Entonces, cuando voy aquí, voy al enlace y estoy viendo que está ahí en el punto. Ya veréis cómo aparece aquí cuando le dais al play, boom, 723. Andrés, pero una cosa, habría que cerrar el minuto de inicio solo, ¿no? O sea, el de final ya no... Sí, el de final también, inicio y final. Pero, o sea, tú cuando te metes en el de 630 ya estás en el mismo vídeo, ¿no? Si yo te pongo que hasta 723. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero por eso quiero ver el vídeo de inicio y final, porque en muchos casos también quiero ver cómo acaba. Entonces, a lo mejor voy cómo acaba y voy hacia atrás. El comentario que tenéis que poner es solamente en cada uno de los puntos estos que he dicho, es cambiar la X, cambiar la X por el tiempo y cambiar la otra X por las recepciones. O sea, tendríais que poner tiempo, tiempo, recepciones. Esas son las tres cosas que tendríais que poner. ¿Ha quedado claro cómo tenéis que hacer los enlaces? Vale, pues entonces, yo lo que quiero que veáis, que a mí me interesa mucho, que veáis cómo han quedado estos enlaces. ¿Cómo han quedado estos enlaces? Lo del 515. Abrí el micrófono porque es que me cuesta más trabajo leer todos los mensajes. No me acuerdo quién era el que me ha preguntado sobre el 515. Manu Castro. Esa cita no está para que la pongáis. Esto no es de los malabares. Eso no es de los malabares. Eso es del documento de texto de JM1. Eso es del documento de texto de JM1. ¿Cómo tenéis que citar en el texto? Pues lo tenéis que citar así. ¿Vale? Y la referencia abajo. Que no es que pongáis, pues en el vídeo se ve una cosa. No. En el vídeo se ve, en el punto tal, se ve tal cosa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, yo lo que quiero que vosotros tengáis en cuenta, tengáis en cuenta, es justamente eso. ¿Qué cosas quiero que tengáis que sepáis? Pues, cómo hacer el enlace. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema para hacer el enlace? Andrés, cuando pinchamos en el enlace que nos has pasado tu por el chat, nos pide permiso para hacer. Eso da igual, ¿no? Mientras hayas puesto la dirección del enlace bien y los minutos bien. Pero, pero, te pide eso porque, voy a cambiar el enlace entonces, vamos a ver. El tema es el siguiente, mirad. Cuando yo voy a aquí, voy al enlace, compartir, voy a cambiarlo y voy a poner otro, para que lo veáis. Y lo hacemos con este. Lo tengo que poner público, porque es que creo que tú no habrás cedido como, bueno, que no lo he compartido. Lo pongo público en la web. Bueno, vosotros sí me lo tenéis que poner, guardar, copiar, perdón, copiar, listo. Este es el enlace que voy a poner. Por favor, cambiarlo. Lo vamos a hacer de nuevo entonces con este. Lo pongo en la extra. Bien. Es que no lo había puesto público en la web. Vosotros no hace falta que lo, era para que vosotros no lo siguiesen. Vosotros no hace falta que lo pongáis público en la web solamente, como yo he dicho. Pero, este lo he tenido que poner público en la web porque no, para que vosotros lo veáis. Entonces, ahora, con ese enlace, vamos a hacer de nuevo un enlace al 6.30. Bueno, o al 7.43, al 7.23. Por favor, todos hacerlo junto conmigo. Vamos al enlace ese, vamos a hacer este enlace de nuevo. Por favor, todos seguidlo. Le damos al enlace, control V. Nos aparece todo esto. Lo borramos, un trozo, y ponemos, bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar, lo voy a poner debajo. Enlace en drive, control Z. Control V. Entonces, a este le borro ese trozo. A este le borro ese trozo. Y pongo T igual a T igual a 443. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahora si ponéis este enlace, lo copiáis, lo ponéis en 7.23, lo enlazáis y lo pegáis. Aplicar. Y cuando pulsáis aquí, espero que ya os veis. Por favor, probadlo. Sí, va, ¿no? Perfecto, José Antonio. Eso es lo que quiero ver. Os va a los demás, probadlo, por favor. Perfecto, eso es lo que quiero. Muy bien, Carlos. Pero, Andrés, yo, por ejemplo, he subido un vídeo a mi drive y lo he hecho también sobre ese vídeo y a la hora de poner lo que tú has dicho al principio, lo que había que cambiar con las personas con lo que quieres compartir y nada más que salía yo. ¿Eso lo puedes ver tú o...? Eso no lo podría ver yo. Tú tendrías que entonces compartirlo como público. Por eso el vídeo tú lo tendrías que subir a la carpeta. Si tú lo pones... O poner tu nombre. Claro, compartirlo conmigo, con games.co.ugr, pero lo fácil es, y es lo que quiero que hagáis con lo de Malabares, es subirlo en la carpeta. ¿Vale? Si tú lo subes a esa carpeta, funciona. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ninguno está teniendo problemas y va al sitio, ¿no? Bien. Vale, eso es lo que quiero que veáis. Yo lo que quiero que veáis son estas cosas. Una, el... Yo lo que quiero que veáis es una cosa. Es que aquí tenemos el enlace... Perdón, vamos a ver... Perdón, vamos a ver... ¿Qué tenemos? Aquí el enlace al vídeo compartido en Drive. Enlace a vídeo compartido en Drive. No lo voy a escribir todo esto. Vale. El enlace al vídeo compartido en Drive. Tenemos, que es entero este, tenemos después el... el enlace a... Esto lo vamos a quitar ya. Tenemos el enlace a un vídeo en un punto. O sea, tenemos el enlace a un vídeo compartido. El enlace al vídeo compartido en Drive. En un punto temporal. Bien. Y para que esto funcione, tenemos las dos cosas. El enlace al vídeo compartido, el enlace al tiempo. Este vamos a ponerle el número uno. Pero uno... A este le voy a poner tres. Es porque quiero indicar otra cosa. Que necesitamos otra cosa. Y es el... Otro... Otro... Otro documento. El enlace... Al... En vuestro caso sería para los malabares el documento 5. Pero ahora, el enlace al documento 4. El enlace al documento 4. Le damos a compartir. Este documento en el que estáis, que espero que estéis todos en el documento 4. Que era lo que dijimos al principio. ¿Estáis todos en el documento 4? Vale. Bien. Pues entonces, le doy a compartir. Le doy a compartir. Le damos a avanzado. Le doy a... A... Bueno, a vosotros os da igual. No hay ningún problema. Como yo estoy compartido con vosotros, veo el documento, el que hay aquí. Le doy al botón alternativo y copiáis ese enlace. Le dais a listo y aquí lo pegáis. Bien. Entonces, tenemos tres enlaces. Uno, el enlace a vídeo compartido en Drive. Ese es el enlace al vídeo compartido sin tiempo. El enlace... Perdón, Andrés. ¿Podéis repetir? Ese es del enlace al 4. Bien. El enlace al 4. El segundo enlace es el enlace a este documento de texto. Al que vosotros tenéis como documento 4. Que lo único que hago es ir a compartir. Le doy a avanzado. Y aquí le doy al botón alternativo y lo copio. Y así me aparece. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo este, lo pego aquí. A este no hay que hacerle nada. Y al otro, al que le hemos tenido que añadir, que es el enlace a vídeo compartido en un punto concreto. ¿De acuerdo? Vale. Estos tres enlaces los tenéis puestos todos en vuestro documento 4. ¿Hay alguno que no lo tenga? Yo estoy en proceso, Andrés. Vale. Pues por favor, si hay alguien que no lo tiene, que me lo diga. Pero, intentadlo hacerlo lo antes posible. ¿Me voy a repetir el enlace a documento 4, por favor? Sí. Lo único que hacer es ir al ángulo superior derecho de compartir. Le dais a avanzado y le dais al botón alternativo poniendo encima de lo que está subrayado en azul, le dais al botón alternativo, le dais a copiar y le dais a listo y venía aquí y le dais a control V y lo copiáis. Control C, control V. ¿Vale? Igualmente lo ponéis sin formato para que sea fácil porque es que si le dais aquí, luego si tuvieseis que editarlo es un poco más complejo, pero en principio ahora mismo es esto. Luego, a mí lo que me interesa es que luego la en la referencia sí lo podéis poner para que aparezca así sin problema en los que tengáis que poner referencia de eso. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pues nada más que era un poco Carlos Espinoza me decía que podía repetir que esto, lo que he dicho del compartir este documento, ¿era eso, Carlos? ¿no? Vale, bueno. A ver que me preguntaba también Andrés, una pregunta. El tema este de los enlaces también cuenta para la nota o solo cuentan los malabares? Fíjate si tiene en cuenta para la nota. Es una cosa muy sencilla. Yo lo voy a corregir por aquí. Yo voy a ir al... Yo lo voy a corregir. ¿Cómo voy a corregir yo lo de los malabares? ¿Cómo voy a ver los vídeos de los... ¿Cómo vamos a ver los profesores los vídeos de los malabares para corregirlos? Sí. Vais a enviar un formulario en el que tengo estos enlaces, el enlace al vídeo compartido y el enlace al documento y entonces cuando yo entre en el documento querré ver todos los comentarios con todo esto puesto y digo vamos a ver cómo lo ha hecho este. Voy, lo veo. Ah, está haciendo malabares y está en este punto. Ah, y lo está haciendo bien. Voy al siguiente. A ver cómo lo ha finalizado. Ah, está bien. Pues sí, muy bien. Pues lo ha finalizado, perfecto. Y entonces si por ejemplo a mí no me sale 60 recepciones y nada más que me sale 20 ¿Eso implica...? Esa es otra cosa. Es otra cosa. El número de recepciones es diferente. Yo lo que te puedo decir es que si este documento no lo tienes bien elaborado yo no podré corregirte. Vale, vale. Pero tú entiendes lo que te quiero preguntar porque por ejemplo a mí hay muchas progresiones y creo que a muchos de las clases también les pasa que no me salen. Entonces a mí no pasa nada. ¿Pero que influye en que de los tres puntos vaya a tener nada más que 0,5 o uno? ¿O puedo llegar o dos está a lo máximo por ejemplo? Esos son otras cosas y ahora mismo yo lo que os voy a decir una cosa. Sé que hay algunos que han tenido un poquillo... Después te contesto esto, Alba. Eso tiene sus porcentajes que va. Uno, el que haya ahí realizar seguimiento, el que ya haya hecho la evaluación inicial, el que ya haya hecho la evaluación inicial que ya haya hecho en los diferentes formularios. Todo tiene que usar y también el logro que hay desde cómo fue la evaluación inicial a cómo lo habéis hecho ahora. ¿De acuerdo? Todo eso se tiene en cuenta pero yo para poder evaluarlo y eso es una cosa que está clara, necesito un documento en el que me pongáis todo esto así. No eso, sino todos los que vienen aquí. Todos. ¿Para qué? Para poder ir pinchando porque hay que ser lo más objetivo posible y entonces no se puede no se puede evaluar una cosa no se puede evaluar una cosa si no la ves. Entonces, si yo tuviera que ver directamente todos los vídeos uno a uno te vuelves loco. Entonces, si yo cojo y digo vamos a ver cómo ha hecho el rebote voy y voy directamente a ese punto del vídeo. Ah, bien. Voy al otro, voy a ese punto del vídeo. Ah, perfecto, bien. Ha dicho que ha hecho 27 y parece que más o menos he hecho eso. ¿De acuerdo? Si no es imposible. Una preguntilla de respecto a eso que es que no me ha quedado un claro. A la hora de tú poner el enlace en el 723 por ejemplo tienes que transformar los minutos en segundos para saber o sea, tienes que multiplicar 723 por... 723 no. El 7. 7 por 6. y sumarlo en el 7. O sea, eso hay que hacerlo con todos los enlaces tenemos que ir multiplicando los minutos. Exactamente. Sí, pero vaya, que no es una cosa excesivamente compleja. Por eso lo que indico es que guardéis la partícula esta de vuestro vídeo compartido y ya le va con la T y el igual con la T y el igual que lo he puesto por aquí con este trozo con este trozo a este trozo le sumáis el otro trozo y ya está. ¿De acuerdo? Vale, vale. Andrés, una pregunta. Sí. Hay que hacer algo más es que tengo una tutoría ahora a las 12. Vale. Sé que algunas de vosotros estáis esperando es que antes se han mosqueado un poco porque he hecho además he puesto un ¿cómo se llama? Un formulario que es el que os voy a poner ahora mismo por si queréis también hacerlo para valorar a todos los que habéis hecho esto. Sé que a algunos no les ha salido bien como por ejemplo Gonzalo que está por ahí diciendo que no podía hacerlo. De todas formas Gonzalo que sepas que a mí el que me dio la idea de esto fuiste tú porque tenía dudas en cómo hacerlo. Entonces no te preocupes. Ese formulario quiero que lo hagáis ahora mismo y pongáis en la pregunta uno este enlace que lo tenéis que tener hecho este segundo enlace que lo tenéis que tener en vuestro S y este tercer enlace. Es lo que os pregunta ese formulario así que por favor hacerlo lo más rápidamente posible pero Andrés el tercer enlace del tiempo concreto da igual que pongamos el del 723 o el del 6. Me da igual. Eso me da igual. ¿Vale? Andrés Sí. Yo tengo una duda que es que cuando hicimos el seguimiento de los malabares yo vi los que estaban en mi entrenamiento y por ejemplo en lo que has puesto en el blog del 22 al 28 esas 6 últimas progresiones ni las he tocado. Entonces ¿qué hago? ¿las voy haciendo estos días antes del examen? No, no, no. No hace falta. Tú vas a las talas que llegues. Tú en eso no te preocupes. Es que hice las que ponían en mi entrenamiento. Sí. Entonces luego, pues si quieren intentar hacer... A otras no la he hecho no porque no me salían sino porque no sabía que había que hacerla. El E, el F, el R, todo eso no lo he hecho. Vale. Pues mirad hay algunos vamos a ver lo que te iba a decir que sí que las progresiones siga eso intenta hacerlo algunas más a ver lo que te sale pero sobre todo era que siguieras tu entrenamiento y eso. Belén me dice que los que no lo tengan hecho yo por eso estaba diciendo desde el principio que lo interesante en todas estas sesiones que lo siguierais con ordenador. Esto, aunque pueda parecer complejo yo lo veo no tan complejo pero bueno pues nada mándalo con lo que quieras diciendo que lo has seguido coge el enlace por lo menos del documento 4 y me lo pones 3 veces. Y Francisco José entonces yo me he pasado de la primera solo grabo la primera sí con la primera 3 veces. esa es la idea vale pero la cuestión es vale pues entonces yo quiero que luego veáis el vídeo con más tranquilidad ya veréis como no es complejo pero yo lo que quiero evitar es que una cosa que yo he explicado en clase no una vez sino varias veces no por esto sino por otra luego estáis preguntando todos los días y esto que es y esto que es y esto que es no eso ya está explicado y mírate el vídeo ¿por qué? porque es que hay muchos que os conectáis y lo que hacen es se conectan y lo dejan es que ni hacen caso al vídeo y luego cuando se pasa un formulario de asistencia sí todos hacerlo pero luego no siguen el aprendizaje que tenéis que hacer y yo lo que quiero es que lo hagáis Paula me está preguntando que si hay en el documento 4 no el documento 4 era solamente para la práctica de hoy Paula lo tenéis que hacer en el documento 5 lo del documento 4 es que tenéis que copiar estos tres enlaces que hemos hecho hoy en el formulario que os he mandado ahora mismo y que os voy a cerrar en 5 minutos ¿de acuerdo Paula? ¿lo has entendido? la idea de el por qué he hecho estos dos formularios hoy es valorar aquellos que están trabajando en clase frente a los que se enchufan y no atienden nada ¿vale? ya ha acabado la clase si lo que en lo que digo es que ha caído el formulario y ya está ¿pero el formulario el que pasaste al principio de la clase? no el que he mandado ahora mismo a la 1158 que lo vuelvo a mandar ahora mismo ¿vale? Andrea es una pregunta porque al final antes se ha metido Javi y no me ha respondido mi pregunta si yo por ejemplo no consigo todas las recepciones que por ejemplo en el caso del rebote son 60 ¿no? si yo no consigo 60 y consigo yo qué sé consigo 30 perfecto vamos a ver la historia es yo quiero valorar igual que hicimos al principio a 60 y otras a 30 que creo que eran las de una mano a 30 y las de dos manos a 60 porque es que creo que ahí lo he puesto más que es que no lo he acabado entonces lo que yo quiero es que me repitáis el examen inicial no lo hemos podido repetir entero con el BOSU también lo repitáis al final porque yo quiero ver cómo esas diferentes habilidades que hicimos al principio de curso han evolucionado y luego además quiero ver cómo vosotros habéis hecho las progresiones de los diferentes juegos malabares y habéis conseguido un logro en concreto ¿vale? Manu Castro dice me he grabado dos veces no entero lo que dice ¿estás entera lo que digo Alba? Sí, sí o sea que tú lo que vas a tener en cuenta no es que yo consiga hacerme las 60 sino que yo haya progresado y que lo entre en mi claro pero sí me interesa saber si al principio te quedaste en una de las cosas en 40 o en 27 si ahora has logrado 57 y quiero saber y quiero saber el tiempo que has estado trabajando ¿me entiendes? esa es la idea o sea que tú por ejemplo no vas a tener en cuenta que yo en vez de hacerme 60 me hago a 30 pero sí que haya superado mis límites por así decir vale sí, sí claro exactamente y que hayan mejorado y que hayáis visto el entrenamiento en las pautas del examen una de las cosas que pone fecha de entrega del 8 de mayo tal no es solamente fecha de entrega es que no quiero que lo hagáis antes de eso porque no he puesto los formularios no se hace el examen antes del 30 antes del 8 de mayo no se hace el examen ¿de acuerdo? o sea eso bueno eso luego lo voy a poner no se hace el examen antes del 30 de mayo es que no tenéis que hacerlo porque no he dicho que lo empecéis y si alguien ha empezado a hacerlo y quiere grabarse que se grabe pero para el examen del 8 el 8 empieza porque no he puesto toda la información que tenéis que tener y ya sí, sí lo de malabares ya está puesto está puesto todo en la guía docente Francisco y ya está que tengo que cortar que nos vamos a la sesión que no sé si sois vosotros también vamos a a realizar el ah por cierto se me ha olvidado una cosa ya que dice alguien está diciendo que no es la única asignatura yo no sé qué vamos a ver hermano para la semana que viene quiero y eso ya quedáis vosotros en la sesión práctica para que tengáis la sesión práctica de las 10 y de las 11 del miércoles que viene las quito para que tengáis tiempo para hacer para hacer el examen de malabares de acuerdo vale y así tenéis ese tiempo ahora pues ya pasamos a la sesión teórica que tengo con el grupo B creo que es con el grupo B de acuerdo pues ya está dejo de grabar y pasamos a la siguiente voy a Inigo que pero может la sea